Hermoso conjunto para niña, espero que les guste el paso a paso de este hermoso proyecto. Aquí les dejamos el patrón de la blusita y del short. Previamente cortada la tela del short, como se muestra aquí, y la blusita. Aquí se muestra el patrón de la blusa y del short. Comencemos primero con la blusa de la parte delantera, que se le va a hacer como un doblez. Le pasamos costura en esta parte. Listo, ya la costura. Le abrimos el plice. Aquí es donde vamos a colocar los botones. Y le colocamos la parte trasera. Y pasamos costura a los laterales. Listo. Ahora vamos a colocarle la manga. El patrón se encuentra a las medidas. Pasamos costura en esta parte y en esta parte. Listo. Ahora la vamos a colocar de esta forma. Pasamos costura en esta parte. Igual del otro lado. Listo. Volteamos. Y así nos queda. Ahora vamos a colocar en esta parte overlock. en la parte del cuello y en la parte de abajo. Y así nos queda hermosa. Ahora, en esta parte también le pasamos a overlock. En esta parte vamos a colocar la elástica. cincuenta y cuatro. Pasamos costura. Y la colocamos. De esta manera. Listo. Así nos queda de hermoso. Colocamos tres botones. Precioso. ahora pasamos a costurar el solo en esta parte y en esta así nos queda como verlo abrimos y así nos queda vamos a colocarle unos bolsillos 18 centímetros en esta parte y esta 9.5 marcamos 8 y 9 para el bolsillo lo hacemos de esta manera fíjense bien pasamos costura y cortamos y cortamos y cortamos y cortamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!